La trata de personas es la segunda forma más común que utilizan los criminales luego del trasiego de drogas y armas. En el mundo, 2.4 millones de personas son sometidas día a día a las 16 modalidades de trata que hay. En Guatemala, la cifra es de 175 personas, siendo el 50% menores de edad. No se pierda a partir del próximo lunes 16 de septiembre en nuestro reportaje especial Esclavitud del Siglo XXI con las modalidades más comunes en Guatemala. A esta hora tenemos más noticias. Según testimonio escuchado hoy en el juicio por el asesinato de dos jóvenes contactadas por Facebook, se demostró un importante hecho. Como el del guardián de la finca donde se cometió el crimen, quien fue capturado hace 15 días y que ocultó información. El tribunal escuchó por videoconferencia la declaración de Edgar Estuardo García Reaza, propietario de la finca Belén y hermano de uno de los enjuiciados. Durante su intervención contó que el guardián le llamó por teléfono el 21 de septiembre de 2011, 23 días después de los hechos, explicándole que en la finca estaban sepultadas unas personas. Él los dejaba, los permitía ingresar por la relación que existía entre ellos. Le dio instrucciones para que se trasladara a la capital y le explicara a su abogado toda la verdad sin importar quiénes eran los involucrados. Selvin Marroquín Tojes, de 27 años, llevaba cuatro años de laborar en la finca. El testigo fue claro en manifestar que no trató de poder establecer que únicamente era una relación lejana como parientes. Era obligación del guardián impedir el ingreso sin una previa autorización. Con esta declaración se logra establecer la relación entre el guardián y los acusados, Saúl García Reaza, alias El Vaquero Indomable, y Eduardo Chen, alias El Crazy. Marroquín Tojes fue capturado hace 15 días en la finca. Con además prueba que ha sido diligenciada, acotejar toda la información y poder establecer efectivamente que había una previa o una premeditación para llevar a señoritas a esta finca y en este caso para llevar a las dos víctimas y para poderles dar muerte. El guardián había declarado como testigo ante el tribunal y contó que únicamente le abría el portón a los visitantes. Conocía a Chen porque allí celebró su boda. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y José Orellana. Y el Ministerio Público pidió cárcel de 27 a 44 años para seis ex-policías que participaron en varios robos de 731 kilos de cocaína. Uno ocurrido en Amatitlán y otro en El Progreso en el año 2009. Además, la Fiscalía solicitó que se impongan penas que van de cinco años hasta 100 de prisión para 13 civiles que también estuvieron involucrados. Entre los ex-miembros de la Policía Nacional Civil se encuentra el ex-director Baltasar Gómez. Y hoy un testigo protegido declaró en contra del grupo criminal conocido como La Bomba, que operaba en el departamento de Escuintla y se dedicaba al sicariato y venta de droga al menudeo. Entre los delitos por los que son juzgados los miembros de la banda se encuentran asociación ilícita, asesinato y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. De acuerdo al Ministerio Público, la estructura criminal pudo haber cometido siete asesinatos de junio a agosto de este año. En Noticias del Mundo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aún no confirma la autoría del ataque del 21 de agosto en Siria, en el que presuntamente se utilizaron armas químicas. Mientras, el presidente Barack Obama señaló que espera que las negociaciones sobre armas químicas que se lleven a cabo en Ginebra sean todo un éxito. Iliadín, el poder de respirar, presenta. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que los expertos de la ONU que visitaron la zona harán público su informe la próxima semana. Añadió que espera que resultados confirmen el uso de armas químicas en el ataque del pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco. Ban espera que los responsables respondan por el ataque ante la justicia. Sin embargo, el secretario aún no ha confirmado si el ataque fue responsabilidad del gobierno de Bashar al-Assad o de la oposición. Estados Unidos El presidente estadounidense Barack Obama dijo que espera que las conversaciones sobre un plan para destruir las armas químicas que se llevan a cabo entre el secretario estadounidense John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov en Ginebra tengan éxito. Rusia El incendio en un hospital psiquiátrico dejó al menos 37 muertos, informó el portavoz de los bomberos al explicar que los cuerpos envueltos fueron evacuados a medida que los iban encontrando. El médico responsable del establecimiento señaló que cree que el incidente pudo ser ocasionado por el cigarro de un enfermo. Por su parte, el Comité de Investigación considera que el incendio se debe a una imprudencia del sistema, ya que el edificio tenía 200 años. Las autoridades agregaron que el sanatorio debía ser cerrado en el 2014 por su escasa protección contra incendios. Brasil Los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron fortalecer sus esfuerzos en la ciberdefensa preocupados por las denuncias de espionaje estadounidense a ciudadanos de otros países, incluidos la presidenta brasileña Dilma Rousseff y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Los ministros acordaron establecer antes de fin de año una reunión en Brasilia para intensificar los esfuerzos defensivos. Por una Guatemala en Paz, Diego Silva Vamos a publicidad, pero al volver, la Superintendencia de Administración Tributaria ordena exoneración de multas de aduanas. Además, el fervor patrio se vive en las calles de la ciudad en una noche de antorchas libertarias. Volvemos.